Existen diferentes tipos de zoos. Por un lado, se encuentran los zoos hechos especialmente para que puedas visitar y conocer animales de todas las razas posibles, animales exóticos que provienen de los países de todo el mundo. Por otro lado, está el zoo tipo acuarium, con enormes tanques que cuentan con muy poquita capacidad, donde se alojan las especies marinas más bonitas que te puedas imaginar. Eso sí, nadando en piscinas con un espacio muy reducido. También existen zoos donde se preservan aves exóticas traídas de países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Un festival de colores, plumas y picos que no te puedes perder. Y por último, y por muy chocante que te pueda parecer este dato tan perturbador, también existen zoos humanos. Así es, has escuchado bien. Zoos humanos, bienvenido a la tribu Padang. O más bien, como son mundialmente conocidas, bienvenido a la tribu de las mujeres jirafa. Las mujeres jirafa, también conocidas como Padang, pertenecen a la tribu Kayan, Karen o Karenni, originaria de Myanmar, la ex-Birmania, país que limita con el noroeste de Tailandia. Son una minoría de origen tibetano-birmano, compuesta por aproximadamente 7.000 miembros. Esta minoría ha sufrido mucho durante su historia. El poder que ha liderado Myanmar desplazó a esta etnia de sus tierras. Esto puede ser debido al afán de intentar que el país no sea visto como un lugar poco desarrollado. Pero sean cuáles sean sus razones, lo cierto es que los diversos procesos de persecución y las guerras civiles llevaron a las Karen a migrar, cruzando la frontera y estableciéndose en el norte de Tailandia. Hemos llegado al poblado y estamos con sensaciones de nervios porque estamos un poquito en contra de esto y os voy a explicar por qué. Lo que vamos a ver a continuación es una completa turistada y nosotros estamos en contra de este tipo de actividades porque no nos sentimos bien. Me gustaría explicaros algunas cosas para que os pongáis en situación y entendáis la realidad en la que viven las mujeres jirafas o la tribu Karen. Para empezar, estas personas que viven aquí, en su mayoría mujeres con hijos, son personas desplazadas, como bien hemos mencionado, desde Birmania hasta Tailandia. Birmania les denega la identidad y Tailandia no les quiere dar una identidad. Son personas refugiadas, sin pasaportes, sin documentos, por lo cual no son capacitadas para trabajar, por lo cual se han visto en una situación en la que tenían que buscarse la vida de alguna forma. Tailandia ha visto que esto ha sido una oportunidad muy buena para que puedan empezar a aprovecharse de su situación y así atraer más al turismo. Y os lo creáis o no, este poblado atrae a un millón de personas al año. Imaginad la cantidad de personas que entran aquí, que pagan la entrada y visitan esta zona tan turística de Tailandia. Entonces, al ver a estas mujeres en una situación bastante compleja para sobrevivir y para poder alimentarse de alguna forma, han tenido que acudir al turismo o a la producción de souvenirs por su cuenta para venderlos al turista. Pero, en fin, sin más preámbulos, quiero que entremos todos y descubramos cómo es esta tribu y qué tiene por ofrecernos hoy. ¡Vamos! Svandika, ¿cómo estás? ¿Por dos, por favor? 600. ¿Cuánto? 600. La mujer nos ha pedido que pagamos 600 bahts, 300 cada uno, que es esto. Como veis aquí. Nos va a doler darle esto al Estado y no a la gente. ¿Qué es esto? ¿Eso es el ticket? ¿Qué? ¿Ah? Oh, esta es la mapa. Ok. Ok, gracias. ¿Dónde está el ticket? Entonces, esto funciona como un ticket. Esto es como un ticket, así que solo voy a entrar con esto. Ok, gracias. ¡Hasta un buen día! Ya de primeras, nada más entrar, hemos visto que esto es totalmente la jungla. No hay absolutamente nadie y al parecer somos los primeros en llegar. Son las 8 de la mañana y esto abre a las 7. Está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y al parecer los primeros que han llegado aquí somos nosotros. ¿Cómo estás? Me gusta tu bolsa. Es hermoso. ¿Qué es tu nombre? Muti. Muti. ¡Oh, hermoso! Mi nombre es Firdaus. Firdaus. Difícil. Es difícil. ¡Wow! También tienes esto en tus brazos. ¡Beauty! ¡Wow! Vemos que los adornos están tanto en el cuello como en las manitas, como podéis apreciar, y en los pies también. ¡Muy bien, sí! Acabamos de conocer a la maravillosa Muti. Nos está enseñando sus adornos que, aparte de que se lo ponen en el cuello, también se lo ponen en las manitas y en los pies. Como veis, esto es un adorno, un símbolo de belleza del que ellas están muy orgullosas. Y como veis, es muy guapa. Ella misma presume de sus accesorios como una buena reina que es. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me lo voy a probar yo también! ¡Thank you! Vamos a ver qué tal me queda. ¡Mirad eso! ¡Qué amable! Bueno, ya se siente lo frío que es esto. ¡Oh! ¡Wow! Parece incómodo. ¡Mi cuello pesa! Bueno, esto parece que es como cobre. Y escucháis el metal. Parece que no pesa muy orgullamente. Mi cuello me está costando moverlo. Es muy difícil mover el cuello sin girar el cuerpo entero. ¡Oh! ¡Esto es difícil! ¡Esto es muy difícil moverlo! Es un poquito molesto, la verdad. Más que nada por el peso. Y porque ahora me lo está apretando un poco. Pero esto en realidad no es lo que ellas llevan. Esto está compuesto por una cuerda, como podéis ver aquí. Y la cuerda hace que, pues, me da la sensación de tener, pues, como ellas, sus adornos. Pero el de ellas es diferente. El de ellas, unos collares que se van poniendo uno tras otro. Y esto es simplemente, pues, como un collar adaptado al cuello. ¿Qué os parece? Y aparte, con una mujer de la tribu Karen. ¿Tu casa? ¿Tu casa? ¿Estás dormido aquí? ¡Oh! ¡Ok! Bueno, nos comenta que esta es su casa y aquí es donde vive. Y aquí es donde tiene puestecitos de adornos, pues, los que venden para vivir un poquito, pues, del turismo, de los souvenirs. Mira. Esto se nota que lo han hecho a mano. ¿Has hecho esto? ¿Tienes? 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué cosita! ¡Qué bonito! Para empezar, ya estamos viendo que estas casitas están hechas con bambú. Estamos, básicamente, pisando el suelo. Materiales pobres, baratos y muy sencillos de romperse. ¡Hola! ¿Cómo estás, señora? ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Guau! Esta debe de ser la cocina. Quiero que vengáis a verla porque es muy rústica. Tiene, pues, sus electrodomésticos para preparar su arroz calentito, su agua calentita. Y esta es su forma de subsistir, chicos. Así es como consiguen el agua, mirad. ¿De dónde sale este agua? La casa me parece muy bonita. Tened en cuenta que la han hecho con sus propias manos. Y es muy fresquita. ¡Oh! ¡Breakfast! ¡Guau! ¡Breakfast! ¡Qué amable es! ¡Qué maravillosa es! Nos está enseñando ahora mismo su desayuno, lo que ella ha cocinado esta mañana para desayunar ella y su amable esposo, que nos ha recibido muy bien en esta casa. ¡Husper! ¡Husper! ¡Tu esposa es hermosa! ¡Ok, ok, ok, ok! Esta debe de ser su habitación, que no quiero intrometerme mucho en ella, pero se tapa con una cortinita, o un chal, mejor dicho, esto es un hijab. ¡Beautiful! ¡Beautiful! Bueno, gracias al bambú me parece que eso es lo que da la sensación de que la casa esté más fresquita, pero mirad la simplicidad con la que vive esta gente. No acostumbrados a la tecnología, como podéis ver, son personas que viven con la simplicidad y la humildad, características de esta tribu. Como podéis ver, este es el suelo y parece muy delicado. Me da miedo que a la mínima que dé un paso al vacío me pueda caer o se me pueda quedar el pie enganchado, pero bueno, mirad, aquí es donde cuelgan su ropa, arriba tienen como una especie de armario, donde guardan pues las cosas que van a utilizar después y gente muy humilde. ¡Kapunkab! ¡Kapunkab! ¡Thank you! A los chicos no les ponen los collares. ¡Mirad qué cosita más mola! Desde los cinco añitos empiezan a inculcarles a las niñas esta tradición milenaria. Les van poniendo los collares y les acostumbran para que no se los quiten nunca. Vamos a ver el caso de una niña pequeñita que hemos conocido hace un rato y es adorable. ¡I'm 28! ¿Sabes cuánto? ¡Tú mucho! ¡Seven años! ¡Wow! ¡Una gran chica! ¡Eres gran chica! ¡Inshallah! ¡Es muy adorable! ¡Qué bonita! ¡Ay! Por cierto, esto pesa muchísimo. Y no os lo estáis viendo porque ahora estamos con estas mujeres, pero en las otras chozas simplemente están sentadas sonriendo, esperando a que alguien se acerque y eso me está dando mucha pena. Bueno, sí que hay algunas que están como haciendo sus labores, pero las otras como que... ¡Uf! ¡Qué incómodo! A ver, me lo voy a apretar más. Sí. ¡Qué incómodo es! Incluso siento como la barbilla, por ejemplo, me roza un montón y yo no sé cómo... ¡Hostia! Es que incluso no lo tengo tan apretado como ella. Y encima no puedo girar el cuello de forma natural porque cuando hago así, la mandíbula choca. No me deja girar más, entonces tengo que hacer así. Me he fijado en una cosa, es que la niña como que la han entrenado para sonreír, para sonreír a la cámara sobre todo. Es como cuando estamos grabando me he fijado que su madre le dice sonríe y su madre chequea su cara para ver si está sonriendo bien. Siento admiración por ellas porque, como ha dicho Fir, me sentí un alivio al quitármelo. Bueno, esto que estáis viendo es el poblado de las mujeres jirafa o conocidas como la tribu Karen. Mira, todo esto son chozas hechas a mano. Esta está medio derrumbada ya, no es habitable. Y como bien ha mencionado ya antes, todas están sentadas esperando que venga alguien sin perder la sonrisa ni las formas, por supuesto, pero hay algo que, y no sé si te has dado cuenta Yaja, pero te has fijado que la mirada no va acorde a la sonrisa. La mirada transmite muchísimos sentimientos tristes, mucha tristeza, una sensación de sabiduría también, transmite, bueno, dicen que los ojos son el reflejo del álema y creo que los ojos de estas mujeres han visto y han pasado por mucho, lamentablemente. Bueno, nos comenta esta maravillosa mujer que el maquillaje que lleva le proteja del sol. Mirad qué bonito es, tiene incluso forma del sol también. Es típico en el norte de Tailandia, incluso en Birmania. Se lo ponen las mujeres para embellecer su rostro y además les protege del sol. Y es de un material hecho pues como la arcilla, es algo natural de la tierra. ¿Estás nacido en Tailandia? Yo he escuchado, mi mamá, he ido a estar aquí. No tengo dinero. ¿Pero cuándo viste aquí? Estabas un niño cuando viste. Sí, cuando viste, en... ...20 años. Sí, vine aquí. ¿Tienes dos años? Sí, dos años. ¡Oh, como un bebé! Tener tu ropa tendida, que venga la gente y la vea. Es que hay algo que me molesta y es que esta gente en realidad no vive con privacidad, no siente que su vida le pertenece al 100%. Al final, pues sí, hemos entrado a casa de una amable mujer, nos lo ha cogido ella, pero siento que el turista entra a invadir ese espacio de la gente, que en realidad nos olvidamos de que son personas normales que tienen su vida, su rutina. De hecho, como tú has mencionado, muchas han estado haciendo sus labores, sus tareas y siento que violan ese espacio privado. Tú imagínate, es como si estuviéramos ahora mismo viviendo en un piso, en un portal, ¿no? Entras al piso y de repente la gente paga abajo y va subiendo al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y las puertas están abiertas y entran en plan, hola Pepe, bueno, ¿puedo entrar? Y al final, pues te hacen fotos como si fueras un mono de circo y no tienes esa sensación de que tu vida te pertenece, ¿sabes a lo que me refiero? Encima en este mapa queda la sensación que estás en un parque de atracciones. La sensación que he tenido hasta ahora, solo llevamos aquí 30 minutos, es de esto es el circo turístico de las mujeres jirafas, ven y obsérvalas. Yo lo he sentido así, no me ha hecho nada de gracia porque al final están aquí entrenadas, como bien ha mencionado antes Yahya, para sonreír, para estar ahí para el turista. ¿Dónde está su identidad como mujeres, como personas, como seres humanos? Se la estamos quitando. Me molesta mucho que no tengan ni un solo día para ellas mismas, es decir, tienen que estar todos los días de la semana viviendo maquilladas, arregladas para el turista. ¿Cuáles son 100 euros? Oh, esto es muy barato, un buen precio. Mira eso, ella es una artista, tu madre. ¿Tienes solo una hija? Una hija de 6. 6. 6 hijas, solo hijas, no hijas. Oh, hijas, 2 hijas. ¿4 hijas y 2 hijas? Sí. Oh, so you miss your sister. And your brothers? No, not here, they're not here. You are here with your mother. Oh, I'm sorry, you miss your daughter, right? I'm for the collar, yeah, yeah, yeah. 56. 600. You are 600? Oh, 66. 63. 63, so young, wow. Thank you. Voy a probar de nuevo el collar que lleva Masun. Ok, me lo está colocando correctamente. Como podéis ver, este es idéntico al que me probé hace un rato. He de decir que esto pesa un montón, de verdad. La clavícula no soporta tanto peso. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Se ve hermosa? ¡Oh, gracias! ¡Wow! ¡Te estás convirtiendo en una verdadera Karen! ¿Qué te parece? ¿Se ve como Karen ahora? ¡Oh, gracias! ¡¿They look beautiful? ¡Oh, beautiful! ¿Y el otro lado? ¿Cómo estás? Ok, 56. ¿Pero qué digo? ¿No? No. ¿Cómo edes? ¡16! ¡Oh, eres tan hermosa! ¡No! ¿Pero por qué lo pones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡So beautiful! ¡Oh, beautiful! ¿Lo pones más? ¿Por qué? ¡Más más! ¿Por qué? ¡Más más! ¿No te gusta? ¡Sí! Cuando dice que no le gusta tan largo, entonces ella dice que se la va a dejar así. Mirad qué foto más bonita de Masu cuando era joven. La belleza de la que están orgullosas es esta. Y a lo mejor a nosotros se nos hace raro. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque llevamos unas gafas que traemos desde occidente. Y con esas gafas, el canon de belleza que tenemos entendido no es este. Pero para ellas, esto es un símbolo de riqueza, de poder y de belleza. Y cuantos más collares lleven, más riqueza representa ese collar. ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tu padre? ¿Y tu padre? Sí. ¿Estás viviendo aquí los tres? Sí. ¿No tienes hermanos o hermanas? No. Solo tú. ¿Están en Myanmar? Sí. No me siento nada bien. Hemos venido aquí con el objetivo de hablar sobre la realidad de las mujeres Kayan o Karen, pero no me siento bien. De verdad, estoy con la constante angustia de querer llorar. Cada vez que hablábamos con la chica joven, ella sonreía y... Y lo que decía antes, sonreía con la boca, pero no con los ojos. Entonces, cuando Yahya apartaba la cámara o dejábamos de hablar con ella, automáticamente dejaba de sonreír y se mostraba tal cual era naturalmente, seria y apagada. He visto mucha luz en sus ojos, pero rostros muy apagados. Y a varias les hemos preguntado si les gusta que venga el turismo aquí a hablar con ellas, hacerse fotos con ellas. Automáticamente todas dicen, sí, 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 soy muy feliz cuando viene alguien a hacerse fotos conmigo, cuando viene alguien a saludarme y a decirme que estoy guapa, pero lo dicen de forma automática. Durante nuestro paseo por el poblado experimenté varias fases de malestar. La primera fase era el malestar por la situación tan surrealista que estábamos viviendo. Una especie de circo o de zoo artificial y francamente innecesario. La segunda fase comprendía un malestar por cada mujer y cada niño pequeño al que han entrenado constantemente para sonreír al turista. Todo estaba montado para satisfacer al visitante sin tener en cuenta la dura realidad que viven estas personas. Y el tercer malestar, y esta vez mezclado con enfado y rabia, era por el gobierno. No podía creerme que permitiera que estas mujeres se exponieran de esta forma, sin darle su lugar y usarlas como monas de circo. Todo lo que estaba viendo me resultaba inconcebible y tampoco podía entender el porqué de esta exhibición tan poco realista. Todo esto, por supuesto, es el resultado de mis propias conclusiones sobre este lugar, ya que como bien os hemos dejado claro, hemos venido a este poblado con el fin de enseñaros la realidad en la que viven las mujeres jirafa. No hemos venido ni por curiosidad ni por darnos el gusto turístico. Otra cosa que estoy notando es que el ambiente está muy apagado. Ellas apenas hablan entre ellas y cuando comparten alguna palabra es como oye, por ahí viene otro grupo de turistas, vente, vamos a venderles algún souvenir. Ah, sí, entre ellas. No les entiendo, pero es lo que supongo, ¿no? Hemos visto antes cómo era el estado y el interior de una de las casas de una amable mujer. Vamos a ver ahora cómo son los baños. Este es el baño en el que se duchan, en el que se acicalan todos los días y está fuera de la caseta. También he hecho manual con sus apaños de grifos de forma manual, todo muy rústico. ¿Cómo describiría esta experiencia? Pues un circo. Un zoológico de humanos. Simplemente el ambiente era muy falso, muy forzado, muy... como algo que no me cuadraba, algo no me... entraba la cabeza, no me sentía cómodo y como hemos visto, pues son mujeres que simplemente se dedican a sentarse, a sonreír y a intentar forzar ser simpáticas y hacer creer al visitante que eso es su vida cotidiana. Cuando nadie se cree eso, tú entras y te sientes estafado. Una auténtica estafa. Pero, reflexionando sobre el tema, hemos llegado a dos conclusiones diferentes y aquí cada uno va a juzgar por lo que ve. ¿Dónde nos hemos metido? Eso es lo que pienso. Ha sido una experiencia muy mala. Me he sentido muy mal, todo era forzado. Era un circo, básicamente. He sentido que hemos estado como en un zoo. Un zoo de humanos. Y pienso yo, si ya la gente se escandaliza por los elefantes que están preparados para el turista y explotados durante todo el día, más deberían estar escandalizados por esto. Es que es lo mismo. A los elefantes se les entrena para pintar, para jugar con humanos y esto es más de lo mismo. Se está preparando a los niños para sonreír. Siento que el objetivo de esta gente es impresionar a los turistas. Para que cojan la cámara y digan, ah, qué bien, qué bien. Y luego venderles los souvenirs. También es difícil llegar a una conclusión. Porque, por un lado, esta gente depende al 100% de nosotros. Porque, como no tienen papeles, como no son regularizados por el país, no son tratados igual que los tailandeses de por sí, no pueden volver a su país porque es peor la situación. Entonces, están como en una cárcel. Birmania se ha limpiado la mano de ellos. Ahora, Tailandia, están en el limbo y, por tanto, esto es como una cárcel para ellos. Y, claro, depende al 100% del turismo. Porque si no hay turismo, hay miseria y hambruna. Y, por otro lado, está el tema de que nosotros y todo el mundo no deberíamos fomentar estos negocios porque cada vez se desarrollan más. De hecho, antes no había que pagar entrada. La entrada cada vez se ha ido haciendo más cara. Ahora mismo son 300 bahts. Quizá en dos años son 500 y así. Por culpa de nosotros y por culpa de la demanda. Dices, vale, pues ya está. Hay que hacer boicot a esto. Pero, como os he comentado, si no venimos, no las apoyamos. Si venimos, estamos normalizando un negocio aberrante. ¿Cuál es la conclusión que saco yo? En teoría, el gobierno es quien tiene que dar esta solución para proteger a esta gente, para reinsertarlos en la sociedad, para, de alguna forma, esta gente puedan seguir el curso de su vida. Pero, claro, como al gobierno no le interesa y saca partido de ello, creo que la mejor solución y la única es que alguna asociación mundial, algún ente poderoso que tenga recursos económicos y también poder e influencia, para que saque a esta gente, las rescate, digamos, porque estamos hablando, no estamos hablando de un pueblo que sigue sus tradiciones. No, estamos hablando de un negocio, de un parque nacional protegido, en vez de que haya animales pintando y jirafas sonriendo, pues hay gente que hace exactamente lo mismo. Entonces, ahí queda la pregunta. Decidnos en los comentarios qué opináis, cuál es vuestra opinión, cómo lo veis, cuál creéis que es la mejor solución. ¿Vendríais aquí o no? Nos vemos en el siguiente blog de Oh My Heaven. Hasta pronto.